Con el propósito de exaltar la lengua como un bien social, dar a conocer una vez más la importancia del lenguaje en la vida del ser humano y aproximar a los estudiantes a novedosas visiones de procesos como la lectoescritura, la Universidad del Magdalena conmemoró el Día del Idioma. El idioma es una expresión del ser humano, es un sello de identidad. Hace parte de nuestro ser personal y de nuestra cultura social. Realmente este tipo de espacios son pertinentes e importantes para la formación de nosotros, los docentes, que estaremos muy próximos en el aula. Enriquecen el saber y el hacer del docente en esta carrera tan maravillosa que estamos emprendiendo cada uno de nosotros. Somos a través de las experiencias vividas, no solo a través de nuestro ser, sino de lo que podemos comprender a través de los libros. La conferencia estuvo a cargo del doctor Pedro Vaquero Másmela, autor de poesía, cuentos y novelas, docente escolar de español y literatura y universitario en las áreas de lenguaje, pedagogía e investigación educativa. Asimismo, investigador con experiencia en formación de maestros y ex directivo docente del sector público. Nada forma más como el acercamiento al arte y tal vez a la más liberal de las artes, la más democrática, que es la literatura. Cuando leemos, viajamos, adquirimos valores, cuestionamos mundos, soñamos universos posibles y eso es lo sustancial de la idea de formación que nos puede dejar la literatura. Y encontré una dimensión también muy importante y es un estudiantado dispuesto a escuchar, a participar, a permanecer y eso es supremamente valioso en este momento en que hemos perdido esas dinámicas en la participación en los eventos culturales. Lo que es la experiencia, y él decía que uno no vuelve siendo el mismo después de haber leído un libro, entonces eso me llamó mucho la atención. En la jornada, los estudiantes del quinto semestre del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana expusieron sus trabajos en una muestra de poesía negra, lo cual evidencia los procesos de mejoramiento en el área de la lectura y la escritura hasta ampliar y profundizar conocimientos desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.